VACERÍA Conocida por el Rodeo Criollo Internacional, es también considerada tierra de la manzana gaucha. Es el principal polo de producción de manzanas de Río Grande do Sul y el segundo mayor del Brasil. Entre varias empresas productoras de manzanas se destaca RACIP Agropastoril Sociedad Anónima, cuya historia se confunde con la de la ciudad en el desarrollo del cultivo de manzanas. Es una historia de alegría, trabajo, esperanza y coraje. Una historia de pioneros. Esta historia se originó en el año 1976, con la diversificación de las actividades de las empresas Randón, cuando ingresó en el sector de agronegocios por medio del aprovechamiento de incentivos fiscales y obtuvo la aprobación del primer proyecto de manzanos. De la pequeña semilla plantada en el 76, nace el 15 de mayo de 1979, Randón Agro Silbo Pastoril Limitada. En agosto de 1998, abrió su capital, alterando su denominación social, para RACIP Agropastoril Sociedad Anónima. Su mayor inversión está dirigido al desarrollo de la fruticultura, principalmente al cultivo de la manzana, y por medio de su controlada Randón Agropecuaria Limitada, invierte en la fabricación de quesos nobles y sus subproductos. Clasificada entre las principales productoras de manzanas del país, RACIP atiende la demanda de los principales centros consumidores brasileños. Gran parte de su producción es también destinada al mercado internacional.